Bueno, siempre es una alegría celebrar un cumpleaños desde todo un pueblo, en nuestro caso, y además un pueblo heroico como el Villa El Salvador, y recordar sobre todo, en primer lugar, a los fundadores, a los dirigentes, a aquellos que hicieron posible colocar unas raíces profundas, que es lo que siempre repito, que Villa El Salvador es un árbol bien plantado, y como árbol bien plantado sigue dando frutos. A veces, también es verdad, hemos tenido momentos malos, es como una rama que se ha mal logrado, y hay que cortarla, a veces hay que podar un árbol, para que tenga más frutos, y eso ha ocurrido también en la historia de Villa El Salvador. Y ahora estamos en una nueva etapa, que es lo que yo quisiera animar, especialmente a los jóvenes, porque estamos cumpliendo 44 años, los jóvenes que asuman una nueva etapa en la historia de Villa El Salvador, un nuevo plan de desarrollo integral, que no nos creemos solamente en tres o cuatro obras, tres o cuatro cositas, sino Villa El Salvador es grande, porque ha tenido un plan, porque ha tenido una visión, porque ha tenido ideas, porque ha aportado a la historia moderna del Perú, de los pueblos de América Latina, especialmente de los sectores populares. Entonces, esa es la grandeza de Villa El Salvador, lo recordémoslo, con todos sus ejes principales en nuestra historia, con todos los que unos y otros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, y sectores también, sectores productivos, los industriales, las parroquias, la educación, los profesores, las mujeres sobre todo, con sus organizaciones, y siempre nuestra querida María Elena, como heroína nacional para todo el Perú. Por eso, feliz aniversario, pero siempre con un compromiso con nuestro pueblo. Bueno, a los jóvenes los veo muy bien, yo sigo enseñando acá en la UNTEX, ahora le llamamos UNTELS, y bueno, hay una dinámica especial, pero es cierto que les cuesta mucho participar en política, participar en la comunidad, quizás la responsabilidad la tenemos nosotros mismos, por el desprestigio de la política, y porque también hay un sistema neoliberal que se basa en el individualismo más feroz, y eso hace que no pensemos en soluciones colectivas, en organización para avanzar, no solamente en Villa El Salvador, sino a nivel nacional y, lamentablemente, a nivel internacional. Por eso, yo les animo a que todas las ideas que tienen los jóvenes, que la den. Nos han demostrado en las últimas semanas, en los últimos meses, los famosos pulpines, ¿no? Entonces, cuando quieren, cuando tienen las ideas claras, cuando tienen el objetivo claro, se unen, quizás no se organizan en el sentido de fortalecer unas relaciones entre ellos, pero por lo menos hay acciones comunes. Yo les invito, de verdad, de verdad, a que aprovechen todos los espacios y que se atrevan a asumir responsabilidades. Bueno, todavía, lamentablemente, al menos para mi gusto, ¿no? Yo estoy en la UNTEX desde la Fundación y me gustaría que hubiera una relación mayor, pero no solamente con la universidad o desde la universidad y la comunidad, sino es de ida y vuelta, ¿no? Si la comunidad está desorganizada, ¿cómo se van a relacionar con ella? Cuando digo comunidad, me refiero no solamente a nivel vecinal, sino a nivel de todo lo que hay en Villa El Salvador, ¿no? Si las organizaciones están débiles, es muy difícil. Por eso hay que fortalecer la institucionalidad. Eso es lo que ha hecho grande a Villa El Salvador. ¿Cuántas veces lo repetiré? No es porque tengamos luz, agua y pistas. Eso lo tiene cualquiera, cualquiera. No solamente en Perú, sino en América Latina. Me refiero a las barriadas. Eso se consigue tarde o temprano. Villa El Salvador. Es reconocido en el mundo por su nivel de organización, por su nivel de identidad, por sus niveles de aportes que ha tenido desde Villa El Salvador, desde un desierto, al Perú y al mundo. Eso es lo grande de Villa. Y la institucionalidad es la que nos permite tener objetivos de mediano y largo plazo. Por eso es tan importante fortalecer la organización, participar con ideas, con aportes, y construir un nuevo plan de desarrollo para Villa El Salvador y, lógicamente, también para el Perú. Bueno, animar lo que estoy diciendo. Animarnos a todos que reconozcamos a aquellos que han estado trabajando fuerte desde la fundación de Villa El Salvador, hombres y mujeres, y todos nosotros también, que nos lancemos al futuro, porque Villa El Salvador es un árbol bien plantado que tiene muchísimo futuro. ¡Feliz aniversario a todos!